A mí me llaman el terror de las mujeres porque cuando voy al pueblo en las casas hay problemas Hola, 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 ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien Mi nombre es John Fercortuoyo y bienvenidos a este nuevo video Mi nombre es Valentina Cerón Antes de iniciar el video, que sé que se van a divertir muchísimo, vamos a pasar a los invitados que los invité Con ustedes, Luisa Medásculo Moreno Mi nombre es Luisa Medásculo Moreno y le cantas al chichón Con ustedes, Andri Porturraja Hola, hola, mi nombre es Andri Con ustedes, Juliet Cerón Con ustedes, Ángela Cerón Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Cerón, la tía Ángela Bueno, antes de empezar este video, les voy a explicar un momentico de qué se va a tratar el video Acá me hizo un poquito Entonces, uno le pone el casco aquí a ella ¡Qué ordinario! Lo sienta en la silla y lo co... De eso se va a tratar el video Entonces, ya saben de qué se va a tratar el video Cada uno se va a sentar acá Entonces, entonces hacemos tenga Venga ¡Venga! Él Tengo Andri No Luisa Andri No, 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 ganó Hay 300 ¿Qué? Flor No Jomper No Jomper Luisa Ángela Andri Andri Ángela Jomper Andy Ángela Jomper Fueron dos Andy o Luisa Suiza ¿Y quién más? No, no, es una por una Así que escogí a Luisa No, no, no Dos no pueden pegar Siete 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 No, no, tres Juliet No Ay, ya Ángela Listo Jomper Luisa 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 No Ay, no, coma mía, se ya le cogieron la destra, me fue a Jomper Ángela No No lo dudes Jomper Luisa 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 Jomper Jomper Ay, Jomper Ay, Jomper ¿Por qué todo Jomper? ¿Por qué todo Jomper? Jomper 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 Ay, esta fue Luisa, Jumper, Jumper, Andri, Luisa, Ángela. Va, me equivoqué, ay, me ha empezado a grabar, Jumper, Juliet, Andri, ay, coma mierda, Luisa, Jumper, no, nada, 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 Jumper, no, ¡Jumper! Ay, no, coma mierda, güey, Jumper, no, 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 no. Andri. Nada, nada, nada. Julián. Tú van acá y les saca la cabeza. ¡Fue Luisa! ¡No, Fer! ¡Que yo, Fer! ¡Andri! ¡Ángela! ¡Ay, Julieta! ¡Ay, Julieta, se está de rato! ¡Jolfer! ¡Luisa! ¡Luisa! ¡Ay! ¡Tripa seca! ¡Andri! ¡Ángela! ¡Ay, Ángela! ¡Ay! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Fue Jolfer! ¡No, fue Jolfer! ¡No, fue Jolfer! ¡No, no, fue Jolfer! ¡Luisa! ¡Nada! ¡Nadie le ha pegado! ¡Nadie le ha pegado! ¡No! ¡Como que nadie le ha pegado a esta huevón! ¡Ay, no! ¡Jolfer! ¡Nada! ¡Luisa! ¡Nada, fue Jolfer! ¡No! ¡No! ¡Jolfer! ¡Me dejó de mierda! ¡No, no, Jolfer! ¡No! ¡Mad guys! ¡Bien! ¿Quién? ¡Quién! ¡Mallora! ¡No! ¡No! ¡No señora! ¿Y por qué está viendo? ¡Está viendo! ¡Nadie le pega! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ya está muy lejos! ¡No! ¡Nadie le pega! ¡No! ¡Ya sé! ¡No! ¡Pero! ¡Qué! ¡No! ¡Va! ¡Risa! ¡Andy! ¡No! ¡Yonsen! ¡No! ¡Argela! ¡No! ¡Argela! ¡No! ¡No! ¡Yonsen! ¡No! ¡Ay, Janssen! ¡No! ¡Ángela! ¡No! ¡No, Andri! ¡No! ¡Ángela! ¡No! ¡No, Janssen! ¡Ay, me dolió mi dedito! ¡Están haciendo atrás! ¡No, no! ¡Andri! ¡No! ¡Ay, Janssen! ¡No, Janssen! ¡No, Janssen! ¡Ay, Janssen! ¡Ay, Janssen! ¡Andri! ¡Ay, que fue con el palo! ¡D! ¿Quién fue? ¿Juliet? ¡No! ¡Ángela! ¡No! ¡Ángela! ¡No! ¡Jomper! ¡No! ¡Luisa! ¡No! ¡Luisa! ¡No! ¡Ángela! ¡No! ¡Juliet! ¡Ay, que no vas! ¡Ángela! ¡No! ¡Jomper! ¡No! ¡No! ¡Luisa! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ángela! ¡No! ¡Sí! ¡Andri! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fue! ¡Nada! ¡Adivine! 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 ¡Luisa! ¡No! ¡Uy, su puta! ¡Ángela! ¡No! ¡Juliet! ¡No! ¡Andri! ¡No! ¡Uy, su puta! ¡Angela! ¡Ángela! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fue! ¡Luisa! No! ¡Audelo! Andri Ángela Dani Juliet Ya están locos Andri Ángela ¡De puta! ¡Ahí vino! ¡No! Ya, ya, ya Ya, se acabó este video porque me cogieron de parche No, se acabó este video porque me cogieron de parche Lo peor es que no, no lo cogió de parche Ellas me cogieron de parche ¡No! Yo estoy seguro La primera que me tiró a la tierra fue Luisa ¡No! Mira ahorita el video No, nadie lo cogió Bueno, espero que se hayan divertido mucho este video Dios los bendiga Queremos saludar a Valentina Ayala A Camilo Valencia Que Dios los bendiga Si ustedes quieren que los saludemos en el próximo video Dejen su comentario por aquí Y vayan a escribirnos a Instagram Que Dios los bendiga ¡Chao! ¡Se vino diciembre! Las campanas de la iglesia están sonando ¡Suscríbete!